Una, dos, tres... ¿Qué pasó mi niño, mi niña? No sabía qué hacer, no sabía qué hacer, yo tampoco. No todos los regios somos así, te topaste a pura gente que no vale mal, pero... Tigres o rollados? Tigres. Tigres o rollados? Tigres. Tigres o rollados? Tigres. Tigres o rollados? No sé. Tigres o rollados? Rollados. Yo no me rajo, aquí estoy y a lo mejor me quedo sin trabajo y de noche... Esto acepto todo para ustedes. En esta ocasión nos encontramos, así es, en el Paseo Santa Lucía. Ya soy un extenso conocedor del lugar, hice ya un 65 horas en Fundidora, así que ya tengo experiencia. Es un video que vamos a subir próximamente, como para el 2028, espérenlo pronto. Nos encontramos aquí sin afán ni ninguna intención de llegar a nada, probablemente no suba este video porque no sé qué va a pasar, no sé qué voy a preguntar. Vamos a ver qué ocurre aquí en Fundidora, a ver cómo nos trata la gente, a ver si tienen reparos por atendernos por nuestro acento. Realmente existe demasiada incertidumbre en mí en saber cómo nos va a ir, así que vamos a empezar a grabar este video, conversar. Vamos a platicar con la familia. Hola señora, me gustaría hacerle una entrevista. Esta es mi primera entrevista de toda mi vida, nunca he entrevistado a alguien. ¿Qué le parece mi modo de hablar? Forzada. Forzada. ¿Será que soy de otro rancho? ¿Es de cuál rancho eres? De Culiacán. Es de Saltillo. ¡Ey! ¡Somos foráneos! Sí, es lo peor. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Yo tampoco. Estamos como todos. Hay que preguntar, hay que preguntar. Estamos perdidas, perdidas. Pero, ¿qué hacemos? Yo no sé qué hacer, yo estoy así como impactado que al fin del mundo sí es posible, si hay que disfrutar, que sea donde sea. Yo quería Lustopia. Lustopia. Esa madre. ¿Cómo se llama? Lustopia. Es un pedo, es un pedo. Es un pedo. No hay nadie diciendo, eh güey, vete pa' acá, eh güey, vete pa' allá. No, solamente nos dijeron. ¿Dónde vas a Santa Lucía? Ajá. ¿Cuál es Santa Lucía, compadre? ¿Qué es Santa Lucía? Es... ¿Por qué Santa, pues? ¿Por qué Santa, aparte? Se llama Lucía porque así le pusieron. Pero, ¿por qué Santa, pues? Pero, aparte, ¿cómo enfocó cuál? ¿Cómo voy a saber yo cuál es esa Santa Lucía? Es un pedote. Estoy perdido yo. Qué horror, la verdad. Y luego, oscuro. No veo nada. Presénteme a su familia, yo los quiero conocer. Ah, mi familia. Mira, mi marido. Aquí tenemos al señor marido. Señor, ¿cuál es su nombre, perdón? ¿Cuándo? Iván. ¿Apellido? Valdez. ¿Edad? Acá no, adiós. ¿Talla? Son muchas preguntas. Vienen desde Saltillo, me dicen, ¿no? Vemos a pasear, pero estamos ahorita tratando de llegar al destino, que no sabemos cómo. Pero, ¿cuál es el destino? Yo también estoy igual. El destino es disfrutar. Es correcto. El lugar es Luztopia, pero no sabemos cómo llegar. ¿Tienen la intención de ir a Luztopia? ¡Ayuda! ¿Cómo llegamos a Luztopia? Allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Allá. Seguimos la luz. Hay un chingo. Seguimos la luz. Siga la luz. Yo no quiero seguir la luz todavía. No, está cabrón. Sigue la luz. ¿Pero cuál? ¿No, en serio? ¿No, en serio? No, no está Luztopia. Ayuda. Pero yo no quiero seguir la luz. ¿Para allá? No, estás cabrón. Está hacia allá, dice ese güey. No, no sé, güey. Como podemos ver, nos están dando direcciones muy claras de cómo llegar a Luztopia. La verdad, no sabemos. Un güey nos dijo que si vamos la luz, hay como 678 luces. Y el otro nos dijo que para allá. Y aparte no nos dijo qué tipo de luz. No dijo qué tipo de luz. Sí, neón, led, blanca, amarilla, verde. La morada, la verde que está allá. Ayuda, de verdad, necesitamos ayuda. La verdad, no nos están apoyando los regios en este momento. Me siento triste. ¿Usted es regio? No. Oye, parece que todos somos de afuera. Decían que los de Saltillo éramos mamones. Sí. Decían. Yo ya estoy comprobando que también los de Monterrey. Es que todos somos mamones en cierto punto, pero esta raza no nos está atendiendo. No nos está atendiendo. Qué triste. Me siento muy solo. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que estamos perdidos. Buscamos Luztopia y tenemos 40 minutos buscándola. ¿Estamos lejos? Sí, Luztopia es en Santa Lucía. Este es el... Oh. ¿Y cómo llego a Santa Lucía? Pues vas a tener que caminar, este... No sé. Caminas mucho, pero no sé exactamente hacia dónde. ¡Camino mucho! Pero sí, o sea... No, pues la verdad no sabría decirte. No sabría decirte. No, sí estás lejitos, pero sí tienes que... Es como para allá. Es que lo hace, ya llega instintivamente, ¿verdad? Ya sabe, ya lo tiene en la cabeza, pero no sabe explicarlo. Es que cuando yo voy a llegar a Santa Lucía, entro por otra puerta. No entro por acá. Porque este es el otro extremo del parque. Ajá. Sí, muy bien. Muchas gracias, la verdad. Este... Gracias. No entendió, ¿verdad? No. Perdidos entonces, totalmente. Estamos perdidos. Total, mira, lo único que entendí es que entramos por la puerta equivocada. Pero ¿cómo saber que entramos por la puerta equivocada? Oh, señora, ayúdanos. Exacto, ¿cómo saber? Entramos por la puerta equivocada porque no sabemos que entramos por una puerta, pero ¿cuál es la correcta? Ahí viene un peligro. ¿Nos puedes ayudar? ¿Nos puedes ayudar? Ayúdanos, por favor. Gracias, dijo, güey. Que si nos puede ayudar, gracias, güey. La neta, pienso que la gente no cree que no sabemos dónde... No sabemos, que estamos bromeando. Necesitamos llegar a la Ustopia. ¿Alguien nos puede ayudar? No sabemos. ¿Pueden ayudar? No. Sí. Ah, están iguales, que también son foráneos. Bueno, aquí se va a terminar este video. No sabemos qué hacer. No nos están atendiendo. Necesito ser a Adrián Marcelo, yo creo, para que me digan. Sí. Fallé. Muchas gracias, espero que lleguen. Me gustaría haberle dicho cómo llegar, pero la neta no sé. Eh, güey, veo que la gente anda en merguista, güey, como caminando, como con urgencia, como si tuvieran que llegar a un lado, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué la raza no nos explica, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Pero qué, güey? Me siento muy mal, güey. Me siento muy solo. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Nos podrían ayudar? Estamos buscando ayuda en una entrevista. Queremos saber cómo llegar a la Ustopia. Pues en Santa Lucía. Ah, bueno, pues muchas gracias. Carga, güey, están quedando súper mal los regios, güey. ¿Qué está pasando? Ya estoy leyendo los comentarios, güey. No todos los regios somos así. Te topaste a pura gente que no vale mal. Pero no, güey. O sea, nadie nos ha ayudado, güey. ¿Será que la cosa es aquí caminar y, sabes, hasta que llegues? ¿Esa es la cura? No lo sé. Veamos si lo descubrimos. El Parque Fundidora es un parque público inaugurado en 2001 que se localiza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su nombre se debe a que fue construido en los terrenos en lo que fuera la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey de 1900 a 1986. El Parque Fundidora es considerado un museo de sitio de arqueología industrial. Se creó con la intención de ofrecer a las familias de Nuevo León un lugar de descanso donde se pueda practicar el deporte, además de una oferta de entretenimiento, actividades de formación, encuentros empresariales, pasarelas comerciales y de fomento cultural y artístico. La construcción conllevó varios años de trabajo debido a la contaminación, efecto del uso industrial del suelo. Para ello, fue necesario plantar todo el ecosistema, incluyendo la tierra, que fue traída desde otra zona. Este oasis urbano con más de 142 hectáreas demuestra que la armonía entre la herencia industrial, la naturaleza y la cultura es posible, ofreciendo a residentes y visitantes un lugar único donde la historia se entrelaza con la modernidad. Una pregunta, ¿tigres o rayados? Tigres. ¿Será? ¿Pero por qué? Pues hay una explicación. ¿Juegan mejor? ¿Jugadores más guapos? También. También. ¿Los niños tienen su camiseta de tigres también? Sí, también. No, no. Efecto. ¡Sí! Rayados. ¿Tú eres rayado? Sí. ¿Quién te inculcó ser rayado? Mi papá. Sí, hay división de poderes. ¿Tú eres rayado? ¿Papá rayado? ¿Los dos hijos? Tigres. Sí. ¿Cómo sucede esa unión? A mí me parece curioso que... No, porque sí hay un pique fuerte. ¿Me explico? ¿Cómo sucede que me hubiera enamorado de un rayado? Pues no, sucedió nada más. Hasta que llegó el momento de discutir. El momento donde le preguntaste, ¿a qué equipo le vas? No, no. ¿No? ¿No? ¿Fue incómodo de hablar? No, tampoco. Cada quien apostamos a ver quién... Ah, ya se volvió. Dinámica familiar, pues. Yo la neta... ¿Cómo? Él aceptó todo para ustedes. El bicho. El bicho le va a rayados, efectivamente. Tú eres 100% rayado. ¿Y puedes hacer el salto? Sí, lo puedes hacer. ¿Cuál es tu entrenador de rayados favorito? Nadie. ¿Y su entrenador de tigres favorito? El Tuca Ferretti, ¿no? Sí. Vamos a hablar con su esposo para que nos dé más información. A ver, vamos a suponer que no necesariamente es cierto que tú sabes más de fútbol. Porque los hombres miramos más fútbol. Estadísticamente los hombres miramos más fútbol. Más fútbol. Vamos a ver si es cierto. No, no, no. ¿Le va a un equipo para cotorrear? Sí, sí, sí. Sí, nomás para tener un tema de plática y discusión. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Puede haber sido una mecánica para conquistarla? Sí, claro que sí. El pedo fue, no le voy a un equipo, le voy a ir a uno para que... Siempre haya un punto de plática, siempre discusión. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años de casados? Ya ocho. ¿Suceden cosas como dormir en el sofá y todo ese tipo de cosas? ¿Has dormido en el sofá? ¡El macho! ¡El macho, güey! Se te ve una bolona ahí abajo. Ahora, la última pregunta que te quisiera hacer. Nadie ha podido contestar esto. Es una pregunta complicada y me gustaría que nos pusiéramos serios. ¿Cómo llegamos a Lustopia? ¿Cómo llegamos a Lustopia? Le das derechito para acá. ¿Dónde está la luz? Sí, donde está la luz, así donde hay mucha luz, ahí mero. No nos han podido explicar cómo llegaba a Lustopia, en serio. Un güey nos dijo que estaba para allá. Ah, sí, eso fue lo que hizo. Literal. ¿Para acá, verdad, Clau? Sí, para acá. Lleguen a ese sendero y para llegar a Lustopia. Tienes que llegar a... ¿A Sud? ¿A Santa Lucía? Sí, Santa Lucía. Ok. Entonces, vamos a intentarlo. Tenemos ya 60 minutos, una hora. Queriendo llegar. Queriendo llegar a Lustopia. Este sendero es el camino indicado. Vamos a buscar a Lustopia a ver qué... ¿Sale? Muchas gracias. Ándele. Éxito. Ojalá que duermas en la casa hoy. Sale. Una foto, una pic, pero una entrevista primero, te la cambio. Sí. Sí. Sí, pa. Sí, pa. ¿Cómo andas, pa? A toda madre. ¿Qué andas haciendo, pa? Nada, aquí paseando con mi esposa y mi bebé. ¿Con tu wife? Sí. ¿Eres de Culiacán? No, yo soy de aquí. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Qué sientes de estar paseando aquí en Fundidora? Estoy cansado. Ah, cabrón. Ah, es que el tiro está largo. ¿Es domingo, güey? Pero es que ya todo el día estuve caminando y ya... Ok, entonces, medio maratón, Fundidora. Sí. Paseando con la familia, triciclo, a bandadera. ¿Eres seguidor de aquí, de nosotros, del cuarto? Sí, hace un chingo. ¿De cuántos años más o menos? No, pues, cuando recién empezó la escuadra de la muerte. ¿Neta? Sí. ¿Sabes? Ahorita ya casi no lo veo, la neta. ¿Cuál es tu video favorito? Cuando... el del panteón. Pero hemos grabado como 15, güey. No, de los primeros. Uno que... que como que te perdiste, güey. Te perdiste y luego todos andaban mis culos porque no tengo trabajo. No me acuerdo cuál era, pero sí. ¿Fue en el salado eso? Sí, uno de esos, pero fue en un panteón. Sí, vamos a ver que me quede sentadío acá y... Ándale, decí que te quede. Ya, 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 ya. Pues, ¿hay que tomarnos la foto? A huevo. ¿O no? ¿Tú decides? Sí, porque no, güey. ¿Sí? Sí, carnal, güey. No, no hay culpa. Si no te hayas rayado, soy tigre, güey. No, es que ahora no me puse el de tigre. ¿Para qué acá? Y con el Miguel Axe también, ahorita que tuve la foto. ¿Eres tigreño entonces? Sí, yo le voy a los tigres. Es todo, me da gusto. Vamos a proceder entonces a un abrazo grupal en este momento. Aquí con... ¿Cómo te llamas? Salvador Chava. Salvador Chava. Chava para la banda. Chava Carmona. Mucho gusto. No, Chava Rinala, Chava. A ver, que era brazo, mamón. Hay que seguir la luz. Fue la indicación más certera que nos han dado hasta el momento. Pero, pues, hay muchas luces, así que estoy muy perdido. ¿Dónde estoy? No sé. ¿A dónde voy? Tampoco. Entrevistas. ¿Le gustaría participar en la tele? ¿Le gustaría? No. MTV. El estrellato, contratos, patrocinios, feria. Me voy a caer de putazos. ¿Acostumbran a venir a fundidora constantemente? No, no siempre. Solamente así cuando rara vez. ¿Rara vez en tiempo cuándo vienes siendo más o menos? Como tres veces al año. ¿Dónde vive? En Escobedo. ¿Aquí en Corto? No, también lejos. Sí, por eso tres veces al año, la verdad es que es una gran cuenta. Sí, aparte por el trabajo y así, pues no. Y luego venir a putearse caminando. Sí, exacto. Ya estoy toda cansada ya. Eh, ya me cansé, si no, parame un ratito. Ah, bueno. ¿Cómo llego a Lustopia? ¿A dónde? Lustopia. Ah, pues la entrada, ahorita pasamos la entrada, la entrada ya estaba muy larga. Sí, pero ¿cómo llego? Pues la verdad, ya no sé dónde estoy, está muy grande. Estamos buscando el evento perdido de fundidora, Lustopia, 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 no sé, pero sí, porque es una utopía de luz. Ah, huevo, ya estoy cayendo en cuentas. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, papá? Dile cómo te llamas. No, no te gusta. ¿Quieres uno negro? Saca uno negro. Di cosas, di cosas aquí. Canta, canta. Vale más un buen amor que mil costales de uru. Oye, ¿qué dinosaurio es este que tienes aquí? Si me dices, ¿cómo se llama este dinosaurio? Bah. Bah, se llama bah. Esa es tu última respuesta. Esa es una respuesta incorrecta. Perdiste el derecho del micrófono. Adiós. Adiós, papá. Muchas gracias. De nada. Que la siga pasando muy bien. Ay, chismecito, a ver, a ver, chismecito, ¿qué nos puede ayudar con un chismecito? No, ayudando con un chismecito, chismecita, sin nombres. Ok. Involucrados, personas, o sea, la mamá de tal, el hijo de tal, ¿sabes? Ay, mi papá. Inga, tu madre, te va a calentar esto. ¿Qué pasa? Hoy te andamos de viaje y mi papá ayer llegó porque vino a un trabajo acá y se iba a regresar con nosotros para ahorrarse el dinero que le habían dado al pasaje, los diéticos que le habían dado. Y dijo, no, pues me voy a regresar con ustedes. Y nosotros vamos a regresar hasta mañana. Y mi mamá dijo, no, yo te quiero aquí ya, no quieres que te quedes allá. Y yo dije, ah, ¿cómo que no te quiero? Y ya se tuvo que ir hoy. ¿Ya se fue? Se fue. No, porque mi mamá le dijo que se fueran. Entonces, el chisme es que lo traen cortito. Sí, siempre. Pero, mientras las partes estén de acuerdo, yo pienso que no hay pedo. No, pues mi papá no se quería ir. Quiero estar de viaje. ¿Qué quería hacer? No, pues andar aquí con nosotros. ¿Pero por qué no? Pues porque no le gusta a mi mamá que estar sola, pues. Ok. Un peluche, nada. Papá. Papá. Estuvo buenísimo el chisme. La verdad es que lo voy a anotar en los mejores chismes, top tres mejores chismes de la vida. ¿De dónde son, perdón? De Tampico. De Tampico. Muchas gracias por esta entrevista. Quedé fascinado. Gracias. Gracias. Papá, lo traen cortito. Ey, suéltale a la correa tantito. Venga, 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 ¿qué está pasando? Le dijo cosas. ¿Viste? ¿Viste? Buenas noches. Qué hermoso lugar. Están muy bonitos estos edificios. Me siento en Europa. Ya había venido yo aquí, fíjate. Pero nunca llegué a Lustopía. No lo he logrado. No lo he logrado. Tengo cuatro años buscando Lustopía. Estoy perdido. No sé llegar. Si tan solo algún regio me ayudara a llegar a Lustopía, pero no. Al parecer no van a explicar cómo llegar a Lustopía. Tenemos aquí un regio apasionado acerca de su ciudad. De Veracruz. De Veracruz. No hemos hablado. Hemos hablado con dos regios. Y hemos hablado con 15 foráneos. ¿Tienes rato viviendo aquí? Sí, cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Conoces la zona. Entonces, ¿puedes explicar cómo llegan a Lustopía? Tenemos ya... Como si fueras para el baño. Al fondo o a la derecha. Al fondo o a la derecha. ¿Qué te fascinó de la ciudad? Aquí, Fundidora. ¿Fundidora es tu top? Sí, el Santa Lucía. ¿Tienes tatuajes? No. Esa es una buena idea. Tatuate, Fundidora. Ándale. Buena idea, sí. Oye, ¿cambiaste los carnavales de Veracruz por Monterrey? Yo creo que cada estado tiene lo suyo. Los dos son bonitos. Sí, efectivamente. Pero, ¿también acostumbras regresar a tu ciudad natal? Sí, en vacaciones o así. En vacaciones de verano, supongo, ¿no? Sí. Que en invierno no gusta. ¿Te gusta ir a la playa allá? Sí, también. ¿Sabes qué está en Chilo? Las playas que están... Pacatemaco, para allá. Ah, sí. ¿Cómo se le llama? Yo me acuerdo que tenían un nombre, ese tipo de playas. Que son playas más vírgenes, ¿no? Más vírgenes, sí. ¿Cómo se le llama? Sí, es que yo soy más del norte de Veracruz. Ah, es otro tema. Ahí son más petroleros. Sí, así es de Poza Rica. Mi bendito AMLO me enseñó todas esas cosas. Y también están contaminando mucho la costa. Sí, ¿verdad? Pero ya se fueron las compañías petroleras y ahorita ya no hay trabajo ahí. Esas eran las que ensuciaban, entonces. Sí, así es. Bendito Dios, ahora ya estamos aquí en Fundidora y vamos a Lustopie. Creo que lo vamos a encontrar, estoy seguro. Pero muchas gracias por el plato. Sale. Hasta luego. Mucho gusto. Siga disfrutando esta ciudad maravillosa. No sé qué hablar, güey. Necesito groserías en mi hablar, güey. Estoy mal, güey. Estoy mal, ayuda. Necesito decir groserías. Necesito decir groserías, ayuda. Hola. Buenas noches. ¿Son de aquí? Sí, Monterrey. ¿De Monterrey? Sí, de Monterrey, mi casa. Ah, ya. Este es un parque, aquí no vive nadie. ¿Cómo sabes? ¿Por qué nadie? Si no vives aquí, ¿cómo sabes si en la noche no vive alguien? Bueno. ¿Ustedes pertenecen a una asociación o algo así? Sí, somos de una iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Evangelica Cristina Espiritual. Oh, amazing. Invitamos a toda la gente que quiera unirse a la iglesia, que tenga el deseo de buscar a Dios. Todos estamos disponibles siempre a la iglesia. Perdón que cambie, teme un poco. Sé que hay diferentes tipos de Biblia, ¿no? Versiones. En la versión que ustedes utilizan o leen o predican o, ¿sabes? Estudian. De casualidad dice cómo llega a la utopía. ¿A la utopía? Ajá. Ah, no, no dice, pero te puedes ir todo derecho aquí, a la derecha. A la derecha. La grosería es que tan castigadas son en su religión. Muy, muy, muy penada. Entonces, ¿cualquier grosería es muy castigada? Es muy castigada. ¿Qué puedo hacer yo para dejar de decir grosería? No decirlas. No decirlas, es... pero es como una droga. No la consumas ya. Sí, pues, pero se vuelve una necesidad. Se incrusta tanto en tu ser que ya se vuelve parte de ti. ¿Te anexamos? ¿Hay anexos para dejar de decir groserías con ustedes? No. Bueno, ahí tienen una idea. ¿Pueden hacer un anexo anti-groserías? Anti-grosería estaría bien. Estaría bien. ¿Un anexo desgroserizador? Estaría curado, ¿no? No, es como una aportación que se puede hacer como para que la gente empiece a dejar viejos costumbres que no son... Hábitos malos. Hábitos malos. Exactamente. Que la neta... ¿Por qué se prohíben las groserías, por ejemplo? Porque se escuchan mal. Se escuchan mal, pero descansan. ¿Descansan? La conciencia. ¿Tú crees? Sí. Es que... Pero no crees que si vas a orar y le dices todo a Dios, no descansa más tu conciencia. ¿Y cómo está el rollo? A ver, ¿por qué? ¿Pero qué cambia? ¿Decidió groserías o no? Pues, únicamente son cosas que... No sé, la verdad. Yo te defiendo. Yo pienso que las groserías, pues, es una práctica que te va guiando a una conducta que no es socialmente amistosa, ¿sabes? Eso iba a decir. Sí, sí. Yo sé que sí, yo sé que lo tienes bien claro. Pero, pues, lo dijiste igual, también. Muchas gracias, caballero. Todo un caballero. Gustazo. Gustazo. ¿Cuánto más? ¿Tú sigues? Sí, claro. Ah, ya acabó la entrevista. ¿Y por qué no sigues? Yo digo, muchas groserías. Porque hay mucha risa, la verdad. ¿Ya ves que sí sirve? Gané una. Quiero pedir una disculpa a toda la iglesia. Soy una persona a veces muy grosera. Perdón por transgredir sus normas, la verdad. Gracias. Ey, me siento como encadenado, güey. No puedo ser yo, güey. No puedo, ¿sabes? Estoy cuidando cada una de mis palabras. La verdad, ya estoy teniendo síndrome de abstinencia por no poder decir groserías. Yo creo que voy a tener que correr. Voy a tener que correr. Voy a decir una grosería. ¡Rayos! Nos encontramos aquí con... Merari. ¿Qué es lo que más te gusta de Fundidora? Pues todo. ¿Pues todo? Sí. Por ejemplo... Platicar, ¿verdad? Pues sí. Platicar, ¿te gusta mucho? ¿Sabes dónde está Lustopía? No. Los regios están buscando Lustopía. Ayudan, necesitamos a gobierno un mapa de cómo llegar a Lustopía, por favor. Mapas en todo, en todo Fundidora. De cómo llegar a Lustopía porque al parecer es un problema constante y pues está fallando. Está fallando esta situación, compare. Y ya no me sale, le echo muchas ganas, pero no puedo, no me sale el compare, güey. ¿Tigres o rayados? Rayados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Rayados de dónde? ¿Tigres o rayados? Rayados. Es todo. Así me gusta. ¿Tigres o rayados? Tigres. ¿Tigres o rayados? Tigres. ¿Tigres o rayados? Tigres. ¿Tigres o rayados? Tigres. ¿Tigres o rayados? No sé. ¿Tigres o rayados? Rayados. ¿Tigres o rayados? Tigre. ¿Tigres o rayados? Rayados. ¿Tigres o rayados? Rayados Tigres o Rayados Santos Santo Laguna Santo Laguna Tigres o Rayados Rayados Tigres o Rayados, Jairo Al rato vengo Te mando un mensaje Gente, estamos llegando aquí a Lustopia Al parecer es solo una lámpara Esta, este, es una instalación increíble La verdad es que valió la pena Cada minuto invertido en buscar Lustopia A la verga, me que es ciego Tigres o Rayados, señor Rayados Rayados Jugador favorito Todos Todos Tigres o Rayados Tigres ¿Por qué? Jugador favorito Guiñac Guiñac Sí Francés Jugador favorito ¿Por qué razón? ¿Es por guapo? No, es muy bueno O sea, un delantero completo ¿Es muy bueno o está muy bueno? Las dos cosas Es guapo, ¿no? Sí, también Apuesto ¿No se pone celoso de repente tu novia porque dices amo a Guiñac? No No, no acepta Se tiene que aguantar yo Fue un acuerdo, ¿cierto? Sí Fue como que Mira, yo quiero ser tu novio Quiero que seas mi novia Pero si no vas a respetar Que tengo un Photoshop de Guiñac desnudo en mi cuarto Esta relación no puede ser Es la que ya no sabe Pero sí, de verdad Ah, no lo sabía No Sin comentarios Oye, qué impresión la verdad es que sigas un equipo tan glorioso como Tigres La verdad es que estoy fascinado Pero ¿cómo llegó a Lustopía? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a Lustopía? Es por la otra pista O sea, aquí todo derecho Y luego a la derecha Caminan como unos 10 minutos Y ahí luego luego se ve en Santa Lucía Entonces, Tigres Tigres, así es ¿Puedo hacer un rugido de un tigre? Estuvo Sí, estuvo fuerte Un saludo para todos los de Argentina Es mi equipo de fútbol ¿Tu equipo de fútbol favorito es Argentina? No, mi equipo O sea, yo juego en un equipo ¿Puedes hacer un equipo que se llama Argentina? ¿Tan buenos como en Guiñac? Sí Todos somos guiñac Poético Muchas gracias Hasta luego Un conocedor ¿Cuánto tienen los churros, gallo? 50 ¿De qué sabores tienen? Lechera Damas y caballeros Damas y caballeros Disculpen la interrupción Estamos buscando el mejor chisme de todo Fundidora ¿Alguien quiere compartir un chisme sin nombres? ¿Por acá? Chismecito Chisme, chisme Me fui del trabajo Le dije que estaba enfermo Pero aquí estoy, ¿verdad? No sé si es un chisme Fue hoy Fue hoy Esto es una confesión Una confesión ¿No tienes miedo de lo que puede pasar? No, de hecho no Bueno, la verdad no sé ¿Por qué? Porque no saber si es una falta Claramente, ¿no? Son muy impulsivos Entonces ya lo acabo de hacer y me estoy arrepintiendo ¿Saliste con la tuya? Sí, me salí con la mía Es una confesión, pero a la vez ¿Es una disculpa pública? Puede ser Una disculpa pública ¿Unas palabras para tu jefe? Jefecito, discúlpeme Le dije que estaba enfermo Pero ahora Estoy enfermo Pero de otra cosa De vergüenza De vergüenza De vergüenza Estoy enfermo de amor Pero vaya Uno se enferma de tanto estrés laboral, ¿no? De hecho mucho estrés Entonces esto viene siendo una inversión para el trabajo No, vamos a matizar el pedo Sí, sí, sí Esto es una inversión para rendir más Sí, de hecho Es una inversión para yo estar agarrando energía Fresco, fresco Y chambear, chambear, chambear Y pues Aunque sea mi primera chamba Pero pues bueno Hagamos unas rimas ¿Una rima? Sí Yo tuve una chamba Esa es La premisa es chamba Chamba Mi primera chamba Yo no me rajo Aquí estoy Y a lo mejor me quedo sin trabajo Y de noche Me vine con mi coche Pero ya sabes qué Yo no tengo un broche Mira Yo a veces me enfermo Pero yo sí Pero yo me destierro Porque soy regiomontano Y este chavo tiene el micrófono en su mano Pero mira Yo A veces soy cristiano Y a veces Soy cristino Pero no mundano Madre, güey Sublime La neta Traía churros para regalar Al mejor chisme Pero ya los escupí todos Con el beatbox No, pues sí Ya sé Ya sé No, pero bueno Mi primera chamba Ya me voy a quedar sin jale Pero donde hay una Hay dos Bueno, pues sí Cuando comen uno Comen dos Churros no Porque están escupidos Pero yo sé que todo va a salir bien Jefe El jefe tiene que entender Que está cabrón Pues hay que soltar la malilla Además Es una salida sana en familia Así que vamos Caramba Seamos comprensivos, ¿no? Sí, pues Comprendanme, por favor La honestidad vale La honestidad Muchas gracias Vale, le doy, compadre Hermoso, ¿eh? Hermoso, hermoso ¿Te gustaría compartirnos una idea? ¿Idea como de qué? ¿Qué es lo que más te gusta de música? El rap Y el hip hop ¿Te gustó? ¿Te gustó entonces la rima que se aventó aquí en un compo? Sí Te agradó ¿Tú harías una rima? Me la debes Te la voy a apuntar en el cartón del Malboro, güey Y esas deudas se tienen que pagar, güey ¿Él sabe improvisar? ¿Tú sabe improvisar, no? Y te fuiste pa'l joyo ¿Aviéntate una impro? Pues, que no es improvisar Sí, sabes La palabra es... Papas Papas Ay, güey, se me ha salido mi corazón ¿Cuál verde? Deja, deja, quito los churros porque los estoy escupiendo ¿Vende? Te voy a dar la chance A raire Brinca, brinca Esa madre quita la ansiedad Yo Sí Aquí lo siento Checa como quiera que aquí yo lo represento Tengo yo el estilo por dentro Y a ver, te siento Siento por dentro que canto Sabes como quiera que mi estilo sí lo espanto A la competencia Checa como quiera que esto no es ninguna ciencia A mí me nace, me nace Y a veces creo Que a veces siento Lo que rapeo Lo que yo canto Es real, puro Por eso aquí yo canto Checa como quiera vengo curado de espantos A veces siento Y me desespero Pero como quiera vengo por unas papas aquí Con elote Por favor, póngale crema Sabes como quiera que vengo soltando la neta La neta Represento aquí Hip Hop Vengo yo improviso para todo el planeta La verga Un genio, un genio de la improvisación Así nos tenemos un rival ¿Qué veo? Un rival Efectivamente Después de 8 minutos Metió la palabra papas Pero todo funcionó Todo fluyó bien Muchas gracias por esa improvisación La verdad fue hermosa Sublime Me encantó ¿Nos podemos abrazar? Lo mejor fue el abrazo Oye, disculpa ¿Me puede tomar una foto contigo? Que me diga él Niño Niño, ¿te puedo abrazar, niño? Sí Te voy Estoy viviendo un sueño Ey, no dejes que te mande Que te pida las cosas, güey No, mamá Dilo tú, güey ¿Cómo que? Ay, le puedes decir Tú dile No Está chubuki esta madre Está chueca Vamos a ver si no ocurre un accidente Como siempre que grabo Eh, aquí estamos Y que la verga Y que tú y que yo Y que a gusto Y que la verga Y que tú y que yo Y que su puta madre Sale, sale, sale Está muy grande esto, güey I'm nervous Ey Una, dos, tres Está mariendo Espérate, espérate No puedo, güey Estoy trabado Quiero echar un pedo Espérate Eh Fuck Se me va a ir la gente Una, dos, tres ¿Qué pasó, mi? Hice un cagadero, va Tuvo muy fuerte ¿Tuvo muy fuerte? Arpa otra vez Una, dos, tres ¿T snaps, mi chairmanai? Est, bes, tres Cuatro 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 Gracias por ver el video.